El señor Aldo Martín Aguilarín El señor Aldo Martín El señor Aldo Martín El señor Aldo Martín Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si de diago reservas con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia al arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los pasos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Y eso era solo para entretenerme Y es así Y eso era solo para entretenerme Y eso era solo para entretenerme Sua Todo fue así Así mismo fue o fue por ella Yo la caría, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Dios, todo fue por ella Como yo quise esa mujer De verdad, porque pensaba que era buena Todo fue así, todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Dios, todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo agarré para comprasarla Todo fue así, así mismo fue o fue por ella Tanto se burló de mí Y echase burló de mí Ahora no puedo beber ¡Eso! Todo fue así, así mismo fue o fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así, así mismo fue o fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo agarré para comprasarla Todo fue así, así mismo fue o fue por ella Tanto se burló de mí Y echase burló de mí ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video